Bienvenido, hagamos un trato, si te gusta este video, te suscribirás y compartirás este video con otras dos personas, y si no, entonces dejarás un comentario y le darás dislike al video, bueno, como sea, continuemos con el siguiente relato, es una leyenda mexicana, la cual se llama, el hijo del diablo. No se sabe a ciencia cierta durante qué época transcurre la siguiente leyenda, lo que si es seguro es que ocurrió en algún lugar cerca del estado mexicano de Morelos, allí vivía una joven muy hermosa que disfrutaba de las atenciones de numerosos pretendientes, a ninguno le hacía caso, pese a lo mucho que se esforzaban por complacerla, hasta que un día conoció un hombre misterioso y sumamente atractivo, que se ofreció a montarle en su caballo para llevarla a casa, la muchacha aceptó con agrado y desde ese día se continuaron viendo, la atracción que sentía la joven hacia aquel misterioso hombre pronto se transformó en un amor enloquecido y ambos se casaron, pero al pasar el tiempo, cuando la chica se quedó embarazada, su esposo desapareció de una manera inexplicable, sin que se le pudiera encontrar por ningún lado, era como si aquel hombre se hubiera esfumado de la faz de la tierra, aunque la noticia puso muy triste a la joven, ella continuó con su embarazo con la normalidad, hasta que a los 8 meses el bebé nació, era un niño hermoso, muy despierto e inteligente, no obstante había algo extraño en él, algo que hacía que las personas se mostraran renuentes a cargarlo o a mirarlo por demasiado tiempo, aquel niño era demasiado ágil para su edad. Cuando el niño cumplió 9 meses, su madre decidió que era hora de bautizarlo, así que acudió a la iglesia, su madrina lo tomó en brazos, pero antes de que pudiera recibir el agua sagrada, se escuchó una voz lúgubre que estremeció a todos en la iglesia, el bebé miraba fijamente a la mujer y con aquella voz dijo, madrina, ya puedo hablar, ya tengo dientes y te voy a matar. Acto seguido, la criatura se lanzó a morder el cuello de la mujer, quien se desplomó en el suelo en donde murió desangrada. El niño, por su parte, desapareció de la iglesia ante los ojos atónitos de la concurrencia. Desde ese día, se dice que aquel bebé era el hijo del diablo y que sigue merodeando por las zonas rurales. En algunas ocasiones aparecen en las haciendas, donde asusta a la gente y mata animales. Algunas otras veces, surge en medio de los caminos, en los que ha provocado más de un accidente. Se dice que quienes han escuchado el llanto de un bebé y recogido al pequeño del suelo, se han llevado un susto terrible al ver que la criatura le sonríe con sus colmillos afilados y les muerde con sangre. Si te ha gustado este video, te invito a que le des un like y lo compartas con otras dos personas. Suscríbete a mi canal, eso también me ayudaría muchísimo. Yo soy tu amigo Platino Rojo y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.